Una de las primeras impresiones es que en Alemania y particularmente en Frankfurt le dan mucha importancia a la cultura y a la lectura. La potencia de la feria es una potencia económica, pero también de proyección cultural y también la emoción de ver que hay librerías que dedican a algunos de sus escaparates a enseñar libros en español, libros traducidos del español, libros traducidos del catalán, del gallego, de la euskera y por lo tanto un interés por nuestra lengua, por nuestra cultura, por nuestra literatura. Eso es muy importante y justo estamos empezando, porque realmente es durante un año, a lo largo de un año, que se hace promoción de nuestra literatura, de nuestra producción editorial y por lo tanto va a ser un año importante para la cultura española aquí en Alemania.